El cañete del sacudón, el momento preciso en el que se sacude El epicentro maldito Por el 6 y 7 De la mañana Esta es la plaza de Mar del Mar, ¿verdad? Si, si no me falla la visión Ahí está Claro, todos estábamos madrugando Bueno, nosotros madrugamos hace rato Pero todos los peruanos estaban, miren Ahí están las imágenes del momento En el que ocurre El temblor ¿No? Ahí está Muy bien, imágenes Pueden enviarnos también sus imágenes Donde estaban en el momento El temblor, tienen que guardar la calma Es lo único que yo digo Cuando ocurre esto, lo que nos queda a todos Es guardar la compostura ¿No? Yo, por ejemplo, hice la primera vez Que me agarro un temblor lejos de mis hijos Un temblor, lo primero que yo he pensado Y he dicho, son mis hijos Claro, porque uno se preocupa por los Más si tienes hijos pequeños ¿No? Entonces hay que tener siempre Y otra cosa que les quería decir Ustedes siempre tienen que tener un plan de contingencia O sea, tienen que quedar de acuerdo con sus padres Con sus hermanos Con sus esposos Con sus tíos Con la gente con la que viven ¿Dónde se van a encontrar? Si por ejemplo ocurriera un terremoto Uno tiene que prever ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra ruta de escape? ¿Cómo hacemos? ¿Se han preparado en casa? ¿Qué vamos a hacer si por ejemplo ocurre un terremoto? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Porque lo peor que puede pasar, Gisela Es que en la desesperación Tú no sepas qué ¿No? ¿Dónde? ¿A dónde habían quedado? A veces te la pasas buscando a tus familiares Entras en pánico Entonces mejor es hablar Porque vivimos en una ciudad sísmica En un país sísmico Tarde o temprano ocurren estos eventos en nuestro país Y tarde o temprano ocurren terremotos Ya los hemos vivido Los hemos vivido en Pisco En Ica En Moquegua En Tacna En la selva Y la mochila de emergencia Podríamos plantear esta pregunta ¿Tienen o no su mochila de emergencia? Chicos, ¿Ustedes tienen su mochila de emergencia? Acá todos me miran Solo uno El único que tiene es Orlando Después todos así Gisela, ¿Tú tienes o no tu mochila de emergencia? Gisela dice que sí tiene Muy bien Yo también tengo mi mochila de emergencia Para mis bebés ¿No? Bueno, la mía propia Y también para Harry Potter Claro Claro, ¿Qué pasa? De repente hay algo Y que salgo con Harry Y si no puedo regresar a mi casa ¿Qué va a comer mi perro? Tengo que también tener Bajar su mochila, ¿No? Prepárense, por favor Hay que prever Y a lo mejor es ¿Cómo es? Que revisar no mata gente ¿No? Más vale prevenir que lamentar Y el propio ingeniero Tavera Ha dicho esto Sirve para recordar que vivimos en un país sísmico Siete y catorce de la mañana Vamos a recordar Gisela lo que dijo ayer el presidente de nuestro país Martín Vizcarra Se ha comprometido en apoyar con asistencia legal En Flisa